No A ver, espera creo que puedo gastarme mis puntos en FinTech No Ah, estos de los don't Dips are causing self-destruction Incluso he hecho un remoto, no Ah, no, van a faltar puntos Oh, no, oh, duerme ahorita Quiero, hacerles un buen stream Un ratito y viene ese voto No, 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 no Los sensores de dron son temporariamente disables Pero solo puedo hack uno al mismo Así que el dron anterior vuelve en línea Creo que ustedes me pueden atropellar Deja nada más que se voltee Hay como un chingo de dron Hay un chingo de dron De esas ahí Ay, wey, que me tope, ¿ya te imaginas eso? Oh my god Oh my god Let's go Oh Ahí está What's up bitches Rattlers been hit Let's go ¡努力ж de 요�厝 tricks! Continúo Let's go Let's go That's where the enemies Short Hom Laurent Shut up Shut up Shot's pie No hay una noche preparada para matar a monstruos. El miedo no es la biología, Batman. Es más que el instinto. El verdadero miedo es la presencia de esperanza. Y la esperanza es la espalda de una batalla, brillando en las nubes. Y ver con quién... O sea, que pueden confiar que Batman va a estar ahí para salvarlos. No, aún no estás buscando por la anciana de Ivy, ¿sabes? ¡Está terminado, Bats! ¿Barbara está muerta? ¿Gotham está chocando en el dulce de la espalda? ¿Y tu popularidad está cayendo más rápido que los garros volantes que traen a tu niño al día de trabajo? No hay nada más que hay que esperar. Me encanta ese. Ese comentario está bien escrito. Está cremado y... Yo quiero ver que... Ya, aquí estoy. Nunca sé cómo vuelve. Ya. 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 No es tu vida que necesita terminar. Es tu mito. La esperanza que estás en la que estás en la que muere. La esperanza que muere la noche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te hiciste mod? ¿Cómo lo hiciste? Porque yo solo sé que le da los permisos. ¿Por qué vio? ¿Por qué vio? Ah, está aquí estoy ¿Por qué vio? ¿Tú necesitas que escribirlo para ti? ¡Scarecalls 1! No hay ciudad para salvar ¡Muy rápido! 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 ¡No tengo probabilidades! ¡Focante el enfoque de un equipo de Before Arkham! ¡Hugo Strange tenía motivos efe a posteriori ¡Quincy Sharp! Está seguro ¿Estás diciendo que el Atomite es un co-conspirator que busca terminar su trabajo? Exactamente. Ella no está muerta y lo he olvidado. Puedo traerla. Es así. Es así. No sé cuánto tiempo puedo seguir. No sé cuánto tiempo puedo seguir. No sé cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo. Wey muérete. No sé cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo. location. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Había una colección, iban a sacar una edición de colección de este Batman, que tenía una figura del Batimóvil que se podía cambiar entre ataque y movilidad, y la neta, yo la quería, o sea, si estaba dispuesto a pagar lo que era el precio, pero por alguna razón cancelaron la producción, y fue como que... Entonces sí, entonces sí me sentí bien triste cuando la cancelaron. Ah lol, maté un Batimóvil. Sí, me sentí bien triste el día que dijeron que no la iban a sacar y que la cambiaron como una figura normal de Batman, que era como una estatua, pero pues no era lo mismo. No sé, nunca supe por qué no pudieron hacerlo, como que algo pasó muy feo. ¿Cuál es el primer Batimóvil? ¿El de Keaton? ¿O el de Arkham? ¿Cuál es la figura que tú quieres? De hecho aquí puedes jugar con todos los Batimóviles, es algo que me gusta mucho de este juego. ¡Dios de Este no es el plan que nos acordamos, es el plan que funciona. Scarecrow, Shogun, es toxin Batman. Él quiere que te sufres, yo solo quiero que te muertes. Ahorita te la enseño una figura chiquita, que estaban vendiendo en Cinepolis, del Batimobil de Ben Affleck y la verdad, mmmm... A ver, déjame te la enseño. Esta es como una mi réplica de verdad, que sacaron del Batimobil de Ben Affleck y apenas salió yo la compré. O sea, me fascinó O sea, era como una palomitera Claro que me dieron las palomitas apartes Y sí, o sea, este O sea, es una de mis cosas Que más amo, que tengo De Batman, lo malo es que No gira, eso sí, o sea, las llantas No giran, y pues la tengo Llena de cosas como, o sea, la tengo Llena de cosas así de esto, de hecho tengo Dentro de eso Tengo como que este estuchito Que viene con estos Patas, que tengo con estos patas Es que me regaló un tío O sea, están filosos, o sea, están peligrosos Así que no los quiero No los quiero lanzar o algo No los quiero sacar de aquí porque sí están filosos Y me ha pasado que Sí, me he cortado Con estas cosas, me he cortado los dedos Bien feo ¿Cómo está el clave de la clave? Sua fuente de la clave es Internacional, pero el dispositivo ha sido modificado Con un sistema de calentamiento para evitar Esa es la fecha No, 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 no i am able to rupture them in the shell from the 60 mil cannon but one strike won't be enough and i can't stay near that gun attack and fall back is my only option ah look at me i can't stay near that gun he's trying to overeat the cloudburst leave now he says a pimo has... ah, yes, sorry, he was just revisiting the chat you will have your chance to kill him i'm not waiting anymore if you want the cloudburst come take he's doing the real damage of his life oh god bro i can't leave a cliff i can't leave a cliff bro oh you can't run i guess so oh god, you don't hit this here because it's a lot of space the cloudburst is not bait not bait it is mine y el malo malo es mío un juego glitchado de amor ¿dónde está? ah, está acá dentro yo sé todas estas ruedas no esta venta fue capaz de destruirte que peor juego glitchado, madre no es para ti glitches, es para amarrar el día, sí señor no fuck you, fuck off get out of here jason 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 perdón que te afecta ah ¡Adiós! Oh, como es un cuervo. Es como... ¿Puedo hacer una de la club de cuervos? Cuervos, cuervos, cuervos. ¡Auch! ¡Auch! ¡Piche, stop it! ¡Oh, Dios! ¿Sabes por qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, Dios! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡A ver! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.